No se imaginan la cantidad de personas que me han preguntado, Fernanda ya regresó el COVID, Fernanda ya están un chorro de casos alrededor, Fernanda en la escuela de mis hijos ya brotó otra vez. Es que, a ver, doctor Francisco Moreno, que eres el mero, mero petatero, primero te saludo siempre con mucho cariño, con un gran reconocimiento para ti por toda la labor que hiciste y que sigues haciendo, doctor Paco Moreno número uno, como médico internista e infectólogo para el tema del COVID en México. Si alguien estuvo activo, si alguien salvó vidas, si alguien pudo dar los mensajes adecuados de verdad para podernos vacunar, para podernos sacar avante de esta pandemia tan terrible en México, fuiste tú, siempre te voy a felicitar. El COVID llegó para quedarse, doctor, ¿es correcto? Así es, primero que nada, muchas gracias, Pedro, por tu comentario, te lo agradezco mucho y lo aprecio. Y un saludo a tu auditorio. Sí, el COVID no se va a ir, el COVID va a ser un virus que va a circular entre los seres humanos, no sabemos por cuánto tiempo, pero probablemente por muchos, muchos años. Y esto quiere decir que eventualmente, como está sucediendo en este momento, va a haber periodos en donde haya más casos. ¿Por qué? Porque el virus a través del tiempo se ha ido modificando y al modificarse hace que tu sistema de defensa de repente pueda no reconocerlo y entonces te da una infección. Ahora, no quiere decir que estemos como en el 2020. La mayor parte de las infecciones respiratorias son más leves, pero desafortunadamente, como toda enfermedad, mientras más casos hay, hay algunos a los que les puede ir, no tan bien, llegar al hospital y desafortunadamente, si tienen una enfermedad que les baja las defensas, pueden fallecer. Entonces, es momento de tomar un poquito más de precauciones. Es el momento de recordar que la vacuna la debemos de tener lo más actualizada posible y que si eres vulnerable, si eres una persona que pudiera tener riesgo de enfermar gravemente, mayor de edad, tienes diabetes, obesidad, hipertensión, algún problema pulmonar, pues mejor cuídate estos días, acude a lugares cerrados con cubrebocas y si vas a ir a un hospital, a una clínica, también. Doctor Moreno, yo hay gente que conozco, fíjate, hay gente que me dice, Fer, yo ya llevo seis vacunas. Digo, ¿pero cómo? ¿Cómo, cómo? Yo me quedé en tres. ¿Qué está pasando en el tema de las vacunas? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cuántas sí? Cuéntanos. Mira, lo que hay que ver de las vacunas es lo siguiente. El primer esquema consistió en la mayor parte de los casos de dos vacunas. Incluso las fórmulas que había de una sola dosis, como eran Johnson y Johnson y Cancino, se vio que no tenían mucha utilidad. Entonces, uno recibió dos vacunas. Después, pasando unos meses, nos dimos cuenta que conforme pasaba el tiempo, la pandemia no se iba y había que poner un refuerzo y entonces se pusieron una segunda. Ahora, lo que hay que entender es que el virus ha cambiado. Las vacunas también tienen que cambiar. Después de esas tres dosis, apareció la vacuna bivalente. Que desafortunadamente nunca la quiso México por razones políticas y esa vacuna se la pusieron muchos. Ahora, la semana pasada, acaba de salir la nueva vacuna en los Estados Unidos, que es la vacuna de XBB. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si yo te digo, mira, Fer, me he puesto 27 dosis de influenza. No, no, no. A ver, me he puesto una dosis de influenza cada año por los últimos 27 años. Entonces, no depende del número de vacunas. Depende de que tengas la vacuna más actualizada. Porque aquí en México lo que piensan hacer de poner la vacuna, Abdalá o Sputnik, que además ni siquiera están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, son vacunas que se utilizaron en un inicio. Entonces, no sirven. Mejor una vacuna actualizada. ¿Cómo se llama esa vacuna actualizada para que no nos vean la cara de Huat? Mira, en Estados Unidos, por lo mismo de que hay tanta confusión, le están llamando ya COVID-20-23. Ah, eso es estar actualizado con el COVID-20-23. 20-23. Y es la, si quieren saber, es una vacuna que está hecha con base a la subvariante Omicron XBB. Si tú ves, la mayor parte de los casos ahora son de variantes XBB. Entonces, lo que tratas de hacer es, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita en el mundo? Bueno, pues eso vamos a protegerlo. Porque si te pones una vacuna del 2019, pues es como si yo te digo, me voy a vacunar de la influenza con una vacuna de la influenza 2019. Pues la verdad es que suena risa, ¿no? Ahora, el bicho, doctor Francisco Moreno, ¿se ha fortalecido a la salida de vacunas? No, no es que se haya fortalecido. Incluso las enfermedades respiratorias incluso están siendo menos agresivas. Lo que ocurre es que para que el virus se mantenga en la naturaleza, tiene que encontrar un huésped, es decir, una persona a quien infectar. Y ahí se replica y luego busca otro. Y así se la pasa. Entonces, para hacer eso, el virus cambia, modifica, para burlar al sistema inmune de las personas. Y cuando aparece una de estas variantes, que es más escapatoria, por decirlo de alguna forma, pues va a ocurrir que más gente se infecta. Pero no se fortalece, nada más cambia para tratar de subsistir en la naturaleza. Ahora, doctor, en el tema, por ejemplo, de medicamentos, que también me parece muy importante, se hablaba que si la ivermectina no, que si sí, que si el macrocid, que si no, que si... ¿Cuál es esta nueva generación de medicamentos para atender los COVID actuales, el COVID actual? Mira, los medicamentos, inicialmente, eran medicamentos que lo que te ayudaban era con los síntomas. Actualmente hay dos medicamentos antivirales, uno producido por Pfizer, Paxlovid, el otro por MSD, Molnupinavir, que son antivirales, quiere decir que actúan contra el virus y son muy efectivos en que previenen que incluso esa persona que está baja de defensas, que tiene problemas para defenderse del virus, pues pueda salir adelante sin ningún problema. Otra vez, desafortunadamente, esos medicamentos, pues los tiene de alguna manera secuestradas la Secretaría de Salud y entonces no los puedes adquirir más que en ciertos lugares y bajo el permiso de la Secretaría de Salud, que ha sido más que una ayuda, un obstáculo durante toda esta pandemia. ¿Qué debemos de hacer para protegernos de este virus del COVID actual del 2023? Lo que tenemos que hacer es exigir que tengamos las vacunas adecuadas, aparentemente se van a dejar comercializar las vacunas, entonces si llega la vacuna a México, póntela porque es una vacuna que te va a ayudar a que no te enfermes. Segundo, si eres una persona de riesgo o vives con una persona de riesgo, cuando vayas a lugares cerrados o lugares en donde pueda haber enfermos, hospitales, clínicas, consultorios, usa tu cubrebocas y si tienes algún dato de que tengas una infección respiratoria, hazte una prueba o por lo menos no salgas a contagiar a otras personas. ¿Seguimos con el uso del cubrebocas, doctor, o ya no? En áreas libres, no, en personas no vulnerables, no, pero en aquellos vulnerables, aquellos, insisto, mayores de 60, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, o que están recibiendo algún medicamento que les baja el sistema inmune, si úsenlo en lugares cerrados. No necesitamos estar con cubrebocas en todos lados, pero en esos lugares cerrados háganlo. Ahora, en el caso de las pruebas rápidas, ¿seguimos acudiendo a hacernos pruebas en caso de que tengamos algún síntoma, doctor, o digamos que ya vamos a saber qué es COVID porque se sigue sintiendo lo mismo, es decir, ¿el cuerpo te duele? ¿O cuáles son las características, digamos, del COVID actual? Mira, la sintomatología no ha cambiado mucho. Incluso lo que hemos estado viendo otra vez es varias gentes pierden el olfato. Ese es un dato prácticamente que te dice que tienes COVID. La utilización de las pruebas rápidas es muy buena porque en casa te puedes hacer la prueba y saber si lo tienes. Ahora, el que esa prueba sea negativa no quiere decir que no lo tengas. Puede ser que sea de esas pruebas falsas negativas. Entonces, si tienes un cuadro respiratorio, no vayas a trabajar, sobre todo si trabajas en un área cerrada o con gente vulnerable. Si trabajas en un asilo y tienes gripa, no vayas, mejoraste la prueba y estar seguro. Sin duda alguna. ¿Qué más tenemos que considerar para estos tiempos? Porque se nos puede juntar el COVID estacional con la influencia estacional y vete tú a saber que otros tantos bichos andan volando por el aire, mi querido doctor Francisco Moreno. Así es. Mira, el otro que es importante es el virus incisial respiratorio. Ese es mucho más frecuente en los niños. Y la buena noticia es que con todo este avance tecnológico, pues ya hay vacuna para los tres. Entonces, próximamente va a haber la posibilidad de tener mayor prevención. Yo te diría que como mensaje que quisiera que se quedara tu auditorio es, uno, estén tranquilos, no estamos como hace unos años. Dos, hay que cuidarse. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad está ahí todavía. Y si tú eres alguien que puede pasarla mal, pues mejor cuídate y diles a los que viven contigo que se cuiden. Pero no estamos en una situación de peligro como lo que vivimos en el 2020-2021. Es que fíjate que hace unas semanas, doctor, por eso le voy a hablar al doctor urgente, porque unos youtubers empezaron a decir que íbamos a volvernos a confinar, a encerrarnos como en el 2020. No. Pues mira, la tristeza es esa que hay mucha desinformación, pero gracias a gente como tú podemos dar un mensaje que sea más claro y científico. Pues gracias por contar contigo, mi querido Francisco Moreno, doctor. Siempre te tenemos aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Ahora, entonces, hay que cuidarnos, hay medicamentos, hay vacunas, y la vacuna que nos debemos de poner es la que se llama COVID-2023. Así es, y pues muchas gracias por darme este espacio con tu gran auditorio. Te mando un abrazo siempre con mucho cariño e insisto, con reconocimiento y mucho respeto por la labor, mi querido doctor Francisco Moreno, que hiciste durante lo más fuerte del COVID, cuando las autoridades representadas por López-Gatell no hacían más que burlarse de la vida de los mexicanos, el doctor Francisco Moreno salvó muchos por su mensaje, por su aparición en muchos momentos importantes de la historia de México durante la pandemia. Y ahora el otro se quiere destapar, tápese, señor, tápese y siéntese.